Te fuiste vida mía Sin decirte adiós De mi casa dejaste mi alma El dolor de mi corazón De mi casa dejaste mi alma El dolor de mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busquen y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busquen y no te encuentro ¿Dónde estás? Y para Honduras Más de pluma Porque te fuiste vida mía Sin decirte adiós Porque te fuiste vida mía Sin decirte adiós De mi casa dejaste mi alma El dolor de mi corazón De mi casa dejaste mi alma El dolor de mi corazón ¿Dónde estás vida mía? No te quedas Que te busquen y no te encuentro ¿Dónde estás? Dónde estás vida mía No te quedas Que te busquen y no te encuentro ¿Dónde estás? Sabor Cigar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?